Mediante distintas actividades a favor de la niñez, las relaciones diplomáticas y del sector caficultor, los integrantes de Junta Directiva ejercieron su labor legislativa. Integrantes de Junta Directiva participaron en la Comisión Presidencial contra la Violencia de la Mujer y la Niñez del Congreso de la República, que dirige la diputada Sofía Hernández. En esta ocasión, la instancia llevó a cabo una actividad en el marco del Día Internacional de la Niña, en la cual se asumió un compromiso interinstitucional para proteger a las niñas guatemaltecas. Además, recibieron la visita de cortesía del señor Yeo Sen Bae, viceministro adjunto de Relaciones Exteriores de la República de Corea y su delegación. Durante este intercambio de experiencias, el presidente Alan Rodríguez e integrantes de la Junta Directiva agradecieron la visita de la delegación, con la cual se dialogó respecto a proyectos en materia ambiental y de reactivación económica. Además, Guatemala dio un primer paso para consolidar la Liga de Amistad Parlamentaria entre Guatemala y Corea para afianzar aún más los lazos entre ambas naciones. En apoyo al sector caficultor, la primera vicepresidente del Congreso de la República, diputada Sofía Hernández, dio seguimiento a la mesa de trabajo que impulsa la caficultura del país. El objetivo de esta mesa de trabajo es velar por el cumplimiento del Decreto 4-2019, Ley para la Reactivación Económica del Café. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.